Santa Elena Nuestras calles las llenan de vida Y a su paso por el pingarrón El Jarama parece decir Que en el mundo no hay nada mejor Que la vega de mi San Martín Para ser San Martínero Hay que llevarlo en el corazón Que San Martín es mi pueblo Lo más bonito que Dios creó Somos gente de la vega Nuestras raíces están aquí Por eso canto a mi pueblo Viva San Maricón y San Martín Aún recuerdo mis noches de abril En las fiestas del santo patrón A la tela fuimos a bailar Y marché en a unas fotos sacadas Son recuerdos que aún viven en mí Que a la vega llenan de sabores El sabor que le da San Martín A sus fiestas y sus tradiciones Para ser San Martínero Hay que llevarlo en el corazón Que San Martín es mi pueblo Lo más bonito que Dios creó Somos gente de la vega Nuestras raíces están aquí Por eso canto a mi pueblo Viva San Maricón y San Martín Somos gente de la vega Somos gente de la vega Nuestras raíces están aquí Por eso canto a mi pueblo Viva San Maricón y San Martín Por eso yo canto a mi pueblo Viva San Maricón y San Martín Salta Az Steris Salta Azúcar Especialmente Respecialmente En喔 En y media Agregar Men